Vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de fútbol, porque vuelve este deporte a específicamente la Liga Chaqueña de Fútbol. Así es, se ha anunciado esta medida que volverían los entrenamientos y también los torneos de la Liga Chaqueña de Fútbol, de todos los clubes que la integran, y por eso quisimos buscar más detalles y sobre todo las fechas, los modos en que será esta vuelta, las modalidades, protocolos, y todo esto lo consultamos a las autoridades de la Liga. Vamos a escuchar lo que nos dice Roberto Acosta, presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol. Tenemos muchísimas expectativas de, en principio, arrancar con los entrenamientos, a partir del 15 y 20 de febrero, es lo que tenemos pautados, que hemos hablado con el gobernador Capitanich, para que habilite lo que tiene que ver con el deporte, el entrenamiento, el deporte colectivo, y en estos días, entre mañana y pasado, nos estaríamos juntando con los presidentes de todos los clubes que forman parte de nuestra Liga Chaqueña, justamente para empezar a pautar qué fecha empezaría el torneo de apertura. ¿Y, efectivamente, cuándo plantearían esto? ¿Marzo, abril, mayo? No, nosotros estaríamos fines de marzo, primera semana de abril, empezando el torneo. Hay que entender que son 52 clubes, hay muchísimos jugadores, y hay toda una tarea administrativa que tenemos que hacer, porque empieza el tema de inscripciones, de pases entre clubes, o sea, hay una parte administrativa también que lleva su tiempo, que tenemos que hacerlo ordenado, que tenemos que hacerlo eficiente, por eso me parece a mí que última semana de marzo, primera semana de abril, empezaría el campeonato de apertura 2021. Bueno, es un regreso muy esperado, ¿cuáles son las sensaciones y los desafíos también hacia adelante? Bueno, nosotros tenemos el desafío este año, que es justamente como juntar todos los objetivos del año pasado, a este 2021, que uno es la concreción de nuestro predio, la Liga Chaqueña de Fútbol, que ya hemos dado un avance importante con la sesión del terreno por parte de la Liga Chaqueña para nosotros. Ese terreno tiene cerca de 10 hectáreas, está sobre la Ruta Nacional Nº 11, se está haciendo ya allí el trabajo de movimiento del suelo, van a ver el cancha de fútbol, el vestuario, semana pasada también estuve en Buenos Aires, me reuní con el ministro Daniel Arroyo, con quien compartimos el trabajo de un proyecto como una vez sanitaria, una especie de centro integrador comunitario para que nuestro equipo interdisciplinario, que van a estar ahí, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, puedan trabajar en el lugar justamente con toda esa población, esa comunidad grande que tiene el Fútbol de la Liga, que forma parte de cerca de 52.000 familias. Así que es amplísimo. La AFA también, Dios, está dándole mucho auge a lo que tiene que ver con el fútbol beach, el fútbol playa, estoy hablando de todo lo que tiene que ver federado, el Fuxal también nos pide que sea federado, así que los clubes están no solamente dándole mucho volumen a lo que tiene que ver también con el fútbol femenino, sino estas demás disciplinas que hacen a la parte del fútbol federado que pide FIFA y que pide AFA. Así que la verdad es que tenemos un desafío enorme este año. Por otro lado, la expectativa de todos, de los niños, de los jugadores, de que la pelota vuelva a rodar, de los árbitros y de todo ese hermoso ecosistema que forma parte del fútbol chaqueño. ¿Y las finas de caldo para los entrenamientos? ¿Cómo, cuando vuelva la competencia, habrá estrictos protocolos que se van a ir determinando? Sí, lógicamente nosotros estamos trabajando, pero la verdad es que cuando hablé con el gobernador justamente le marcaba este planteo que nosotros tenemos que, como nunca, tener una visión de la realidad, siempre centralizando en la protección de la salud. Pero si hoy por hoy uno mira, se están realizando campeonatos los fines de semana y eso es totalmente descontrolado y sin embargo nosotros con mucha responsabilidad, con la dirigencia de los clubes, con los técnicos, con los profes, lógicamente que vamos a tener eso mucho más pautado, con protocolo, trabajando y dentro del club siempre va a haber mayor cuidado y lógicamente que vamos a formar una comisión que esté ante cualquier situación que sea de riesgo o que habilite alguna consulta con el Ministerio de Salud, lo vamos a trabajar. ¿Se podría entonces confirmar que vuelve de la Liga? Sí, sí, totalmente confirmado el juego de la Liga chaqueña. Basta la reunión que vamos a tener con los demás presidentes porque nosotros tenemos este asambleario, aparte queremos escucharle a todos también su postura, digamos, con respecto a la fecha, pero todos están queriendo iniciar, simplemente falta eso, juntarnos un poco y definir cuándo iniciar el torneo. Por último, bueno, sabemos que esta pandemia ha afectado muchísimo a los clubes, ¿cuáles son las situaciones también con las que se han encontrado? Y si se prevé algún tipo de asistencia, principalmente económica, para afrontar todas estas competencias. Sí, la verdad que lógicamente que es un tema, y es un tema todavía a trabajar junto con el gobernador y su equipo, el tema de la presencia de público, si se realizan los partidos con público o sin público. La Federación de Fútbol, el Chaco, que tuvo una reunión extraordinaria semana pasada, plantea la presencia de 200 personas en el partido, digamos. La verdad que eso todavía a nosotros no nos llegó, pero es un planteo que lo vamos a trabajar con el gobernador, te vuelvo a reiterar, y con su equipo. Nosotros planteamos que haya una presencia entre 150 y 200 personas, pero lógicamente que tiene mucho que ver con el contexto de contagio, el nivel de contagio que tiene la población, y con qué criterio se va a utilizar también, porque vemos que el criterio es muy dinámico, digamos. Hay algunas cosas que son habilitadas y otras que no son habilitadas, pero respecto a eso, también nosotros, según la cantidad de público, es que el club se ve obligado a pagar lo que tiene que ver con la seguridad, con diferentes cuestiones que entra en otro gasto. Por otro lado, también en esta reunión de presidente se va a conformar en el lugar el presidente de Lotería Chequeña, junto con su equipo, y estamos trabajando lo que tiene que ver con el Depor Bingo, digamos, que es una forma también importante para nosotros de generar recursos justamente en este momento y en este contexto.